¡Buenas noches! Buenas noches. Viste el otro día que era difícil reponerse del palo y una vez más hemos demostrado que este equipo tiene mucho de lo que hay que tener, mucha ambición, mucha categoría humana y mucho compromiso. Hemos hecho un partido fantástico en un ambiente extraordinario y si el otro día decía que no tenía nada que reprochar a los jugadores, me siento súper orgulloso de ser el entrenador de este equipo. En esta afición, con este escenario y este marco, creo que es fantástico. Hoy hemos ganado, creo que hemos sido muy justos vencedores, hemos dominado el partido, el tempo, hemos dominado los rebotes, creo que ha sido la clave. Burgos no ha corrido, no ha tenido nunca el rebote defensivo claro y luego creo que les ha hecho, salvo el último cuarto que con una ventaja importante quizá nos ha faltado un poquito de aire. Hemos hecho alternativas, hemos cambiado defensas, hemos trampeado y yo creo que les hemos dominado. Y bueno, yo creo que hoy hemos ganado, ayer el otro día perdimos, es igual, se puede ganar, se puede perder, pero los que te hacen ser felices son esta gente. Hoy, con todos los problemas, con todo el cansancio, jugando jugadores más de 30 minutos se dejan en el alma. Y bueno, si el otro día nos quedamos con un regusto amargo por no dedicarse a la afición, hoy va por ellos. Me gustaría también que los juniors que han jugado hoy en Zaragoza, en un campeonato de España. Ha sido duro, hemos ido ganando todo el partido y se han quedado ahí en las puertas de la victoria y era la primera victoria en un campeonato de España juniors. Yo creo que también hay que ofrecerles la victoria y que mañana tienen que dar también un paso adelante y competir. Hoy era un domingo complicado también. Fútbol, las chicas, yo creo que ha sido un poquito hoy la alegría del deporte y que ganemos hoy. Y bueno, el futuro depara que mañana nos vamos para Burgos y que tenemos un partido cara a cara. Nos dejaremos lo que tengamos, pero va a ser si este ha sido complicado, el de Burgos es mucho más complicado, pero bueno. A ver cómo gestionamos la ansiedad, la presión, tanto unos como otros. ¿Preguntas? Hay muy poquito ya. Y tan justo, es que hay momentos que la gente va al límite. Francis va al límite, Justin va al límite, Justin va al límite de todo. Juega de 3, juega de 4, le estamos metiendo cosas de 3, en defensa le estamos cambiando cosas. Hoy Xavi llega reventado, Dani 8, hoy ha sido impresionante. Carlos no puede más porque su espalda no le permite, pero bueno, ahí está. Pero es igual, moriremos. Los que estemos, moriremos. Hasta el último aliento. Bueno, vamos a ver si somos listos y planteamos bien el partido, lo ejecutamos bien y... Y podemos asustar un poco a Burgos y campearle y hacerle daño. ¿El tema físico o la voluntad? El del martes, o este. El del martes, ¿no? El del martes, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ahorrar energía dentro del partido. Es decir, saber que tenemos que llegar bien al final. Pero ese tránsito tenemos que gestionar bien los esfuerzos, ¿no? Y luego la aportación de todos. Hoy hemos jugado con pequeños, hemos jugado con Justin en 3 mucho tiempo. Se nos permite hacer algo diferente en defensa, pero... El aspecto mental también es importante. Porque cuando viene el cansancio, yo creo que en el último cuarto lo hemos notado. Cuando llega el cansancio se hacen errores. Y sería peligroso que en Burgos, en Burgos seguramente no lleguemos con esta diferencia de 15-16 puntos. Sería peligroso llegar cansados y cometer errores. Pero el tema emocional también en Burgos ha cambiado. Porque ahora ya jugamos los dos sin red. El público, lógicamente, va a estar con Burgos. Pero el público y el ambiente ayudan, no meten las canastas. Pues vamos a ver quién gestiona mejor la concentración y la ansiedad. No estamos muy fuerte igual a esta gente. Es impresionante. Nadie, yo creo que nadie daba un duro el otro día. Cuando acabamos aquí, estuvimos aquí en la rueda de prensa, nadie daba un duro. Decía, bueno, estos el domingo nos van a pasar como un rodillo. Y yo me senté aquí muy tranquilo y dije, no os preocupéis que vamos a morir. Es decir, no nos vamos a rendir. Bueno, yo creo que tampoco me creíais mucho, ¿no? Pero no puedo decir otra cosa que, repito, que esto es lo que te hace ser entrenador y es lo que te enorgullece de tener esta afición, este ambiente y estos partidos y esta gente. Yo siempre he dicho, puede creerse o no. Yo puedo decirlo de una manera o no. Hay veces que los entrenadores mandamos mensajes difusos. A veces se interpretan mal. No, es que se está metiendo con el jugador. No, a veces yo admiro a mis jugadores, les quiero y muero por ellos. Pero hoy estos tíos mueren también. Si alguien había alguna interrogante, alguna duda, que la vaya quitando. Entonces, son los partidos que nos gusta jugar a todos y realmente, pues yo repito, felicitarles porque hoy tienen una alegría tremenda. Pero están rotos, rotos. Es decir, vamos justitos. Pero bueno, no pasa nada. ¿La diferencia del rebote o 40-28 puede dar una llave un poco para esa partida de 2021? Es una clave, es una clave importante. Hemos dominado el rebote ofensivo, hemos tenido más posesiones. Ha habido veces que Burgos ha tenido que defender tres veces cada ataque y sobre todo el rebote ofensivo ha sido importante. Llevábamos 11, me parece, en el primer tiempo. Si tú cargas el rebote ofensivo, aparte de castigarles cada vez en defensa, les puedes hacer más faltas. Y sobre todo hay un tema que está claro, no dominan el rebote, no corren. Eso, que es donde Burgos nos mata porque interpreta muy bien el contraataque y porque es gente que corre mejor que nosotros. Nosotros tenemos problemas porque cuando estamos con Francis o con Antelo o con Justin, pues tenemos problemas para, o con Sergio, para construir el balance defensivo. Y a veces el balance lo cerramos mucho pendiente de Phillips o de Tillman y nos bombardean con tiros Schroeder o huertas de tres. Bueno, hay que trabajar. Hoy hemos cometido errores que tenemos que solventar el martes urgentemente. Ya están anotados y a dar vueltas a los errores. Gracias.